Feliz Navidad Hola que pasa gente, soy PJGamarra y os doy la bienvenida a mi canal, hoy es el tercer especial de navidad, ya se acerca fin de año y bueno espero que estéis listos ya con las uvas compradas y todo eso y que os la comáis y empecéis el año lo mejor posible. Hoy vamos a jugar a un juego de la Mega Drive de la Sega Mega Drive de 1992 y se trata del juego basado en la película Home Alone o mejor conocido en España como Solo en casa. Es un juego que a lo mejor no es demasiado bueno tampoco yo diría que yo diría que no es un juego especialmente bueno pero al menos es entretenido y pasaremos un buen rato. Lo traigo más que nada porque esta serie de películas que son dos, bueno hay hay una tercera pero yo no la cuento por eso digo que hay dos, que son las que sale este protagonista el actor Macaulay Culkin que tenía mucha fama cuando era pequeño, luego ya de más mayor no hizo nada así en especial y creo que acabó mal el chico y bueno esta serie de películas que son dos fueron muy buenas en su día en los 90 y tuvieron mucho éxito y el juego está basado en la primera. Es una peli que si no habéis visto trata de una familia estadounidense que se va de vacaciones de navidad a otro sitio y se dejaron al niño en casa abandonado, no se dan cuenta. Entonces cuando se van ya es demasiado tarde, hay una nieve en el sitio donde están de vacaciones y no pueden venir por la ventisca y bueno entonces el crío se queda solo y empieza a hacer lo que le da la gana en casa, lo típico que haría un niño pues a comer cuarrerías, a ir a ver pelis que no puede ver, yo qué sé, trastadas por la casa, cualquier cosa, comer chucharías, lo que sea y bueno resulta que hay una banda de ladrones que están empezando a robar las casas que hay por la ciudad o por el pueblo no sé lo que es y la banda no me acuerdo qué nombre tenía muy bien los Cossacos Blancos no me acuerdo no me acuerdo del nombre pero vamos que es un grupo de dos ladrones que empiezan a robar las casas de los vecinos cuando los vecinos están de vacaciones aprovechando que no hay nadie en casa y bueno quieren hacer lo mismo con la casa de los McAllister que son la casa del protagonista, el protagonista se llama Kevin y bueno Kevin se percata de que quieren robar su casa y se ingenia alguna que otra artimaña para intentar hacer que no vayan a su casa para que piensen que está la familia dentro de la casa y que no puedan robar pero claro al final los ladrones se dan cuenta de que el único que está de la familia es el niño entonces dicen va si sólo es un niño vamos a ir a rogar pero bueno Kevin se las ingenia para pararlos y detenerlos y es una peli muy chula que tiene una banda sonora acojonante hecha por John Williams autor de bandas sonoras como Star Wars y yo la recomiendo que la veáis en estas fechas si no lo habéis visto nunca y yo creo que os puede gustar y bueno el juego tiene alguna diferencia la película la película defiende o sea defiende sólo su casa pero en el juego digamos que hay cinco casas distintas además son diferentes unas de otras y los ladrones van a ir a cada una de ellas si los ladrones consiguen robar en las cinco casas ganan ellos si nosotros conseguimos que al menos sobreviva una sola casa sin que la roben habremos ganado tenemos unos 20 minutos creo que son para poder salvar las casas vamos a darle caña y veréis cómo es voy a jugar a la versión de sega mega drive vale porque este juego bueno este exactamente no otro juego basado en home alone salió para super nintendo pero no tiene nada que ver con con este otro juego el de super nintendo creo que era un juego más bien de plataforma normal y corriente y este para mi gusto se parece más a lo que es la premisa de la película y por eso lo he traído y bueno vamos a darle caña empezamos aquí con el trineo aquí hay una casa vamos a ir cogiendo todo lo que podamos bueno vamos a poner alguna trampa aquí en esta casa como los ladrones todavía no han llegado cuando entramos en una casa podemos poner trampas vale vamos a poner unas pocas trampas por si entran los ladrones que al menos les molesten y ahora vamos a salir a por más cosillas y nos vamos a por otra casa vamos a ver si encontramos algún puñequito de aquí vale nos vale hay que ir a coger los mayores objetos posibles que podamos antes de que los ladrones lleguen con su furgoneta hay una furgoneta azul la que usan los ladrones para ir a robar las casas entonces si vemos la furgoneta podemos seguirla o bien si vemos la furgoneta aparcada podemos saber en qué casa están robando entonces es bastante interesante estar atento a que la furgoneta aparezca y ser rápidos antes de que ellos los neumáticos no son un arma en sí ya veréis que nos sirven para llegar a sitios donde no podríamos llegar es así como un saltador vamos a ver es que tener cuidado de que no aparezca esta gentuza aquí a robar las casas de los vecinos vamos a ir poniendo trampas en distintas casas para ir preparados por si vienen los ladrones vale vámonos para atrás aún no quiero investigar las casas bien prefiero nuestra alerta para saber en qué sitio van a aparecer los ladrones ya hemos puesto unas cuantas trampas en alguna que otra casa es raro que a los ladrones todavía no hayan aparecido luego deciros que cada casa es muy diferente esta por ejemplo que acabamos de entrar es la casa como futurista tiene como un robot que molesta no sé si tendremos que entrar en algún momento de la partida pero ya os lo enseñaré luego hay una casa que tiene como un fantasma hay otra casa que es como antigua que se rompe el suelo y esas cosas está muy chulo a ver ya os digo que el juego tampoco es una maravilla la verdad podría a lo mejor haber sido mejor mira ya están robando una casa no sé cuál tenemos que investigar vamos a poner rápido trampas y vamos a la casa donde están robando a ver si les pillamos en esta no están porque si estuvieran en esa aparte de la barra de luz aparecería otra barra amarilla que es la barra del pánico que tienen los enemigos y claro la casa la roban en el momento que la barra de luz esté a tope vale están en esta vale está aquí se ha resbalado vale se ha roto vale a ver si podemos hacer alguna arma no necesitamos conseguir algún objeto más para conseguir fabricar armas las armas las fabricamos nosotros si estuviéramos cuando al modo difícil o experto deberíamos hacer nosotros las armas juntando bien los los objetos pero en este modo que es el sencillo en teoría aparte de los 20 minutos que en el desperto creo que son 40 en este son 20 minutos y se fabrican las armas de forma automática por así decirlo es un poquillo más sencillo vamos a ver si conseguimos más perfecto perfecto vale vamos a crear algún arma tenemos uno el rifle de pimienta vale que viene toma que es esto de robar a los vecinos hombre que te has creído tú jetuza toma veis como va creciendo la barra eso tenemos que conseguir que la barra de paint llegue antes que la de loot ellos van a intentar robar las cajas fuertes como esta de aquí que veis o esta de aquí y van a intentar robar la casa levántate la araña que veis en el techo le ha debido molestar al hombre este bueno no tenemos muchas más armas eso es lo malo va a estar complicado toma a ver si consigo algún arma más de alguna forma faltan ingredientes o sea ingredientes objetos el sonido ese que escucháis a veces es la araña cuando baja creo a ver si llegamos aquí desde que venga esto seee a ver perfecto otra arma el bazooka de bolas de nieve que me lo como a la trampa de todas maneras tenemos la el neumático que no me acordaba que me pilla menos mal que le ha dado la araña corre 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 tenemos los neumáticos los podemos utilizar para intentar llegar más alto y coger esto y coger esto y a ver si podemos crear más armas no no donde esta el otro tipo aquí toma hay hay eso es por robar que nos han enseñado vuestras madres bien o que cuando erais pequeños está mal esto hombre no tenemos más armas tendremos que ir con la normal lo bueno es que hemos puesto varias trampas en distintas casas lo que significa que la próxima podríamos ir a investigar como conseguir más objetos, munición y demás a ver si le pillamos toma y bueno si lo que os digo que tampoco es un gran juego pero al menos es divertido y pega mucho con la navidad porque ya os digo la película es perfecta para ver en navidad si no lo habéis visto nunca os la recomiendo muchísimo va a estar complicado porque no tenemos munición de las armas oh vienen los dos me han pillado si te pillan lo que pasa es que te hacen perder tiempo vale porque al haberte pillado se aprovechan y empiezan a robar más rápido no toma ahí te quedes sobre todo que no roben si es posible las cajas fuertes voy a intentar hacerlo con el rifle normal porque no tenemos más munición ni armas para fabricar vamos vamos ahí Kevin hay que proteger la casa hostia no nos queda munición eh estamos jodidos la araña les está dando pa'l pelo por lo que veo a ver si me da tiempo a buscar alguna chisma de munición en algún lado vale este le está puteando la araña eh así rápido a ver si hay algún muñeco de nieve que me ayude a conseguir un poquito de de munición o algo de munición o algo a lo mejor me vale a ver no me vale que putada pues es que no tengo munición eh vamos a probar otra vez con un poco de suerte es que sin munición va a ser imposible darles necesitamos un poquito de munición o armas para fabricar algo nos tenemos que dar prisa antes de que roben la casa bien tenemos algo vale el bazooka de pimienta nos vale vamos a darnos prisa vamos a intentar salvar ya la casa quedan 12 minutos sin esos 12 minutos conseguimos que nos roben las 5 casas conseguimos pasar pasarnos el juego básicamente porque el juego es esto ya está ya está esto está hecho esta casa está salvada si señor salvamos la primera casa de que la roben ya se ha pasado casi la mitad del tiempo que necesitamos aguantar y les hemos hecho perder un poco de tiempo a ellos porque ahora en el momento en que salvamos una casa ellos se marchan del mapeado y tardan en volver un ratillo vale así que vamos a aprovechar para mira la furgoneta que os digo ahora se marchará en teoría del mapeado si queréis lo seguimos por si acaso pero en teoría se marchan y tardarán en venir esta casa no sé si hemos venido hemos puesto unas pocas trampas en cada casa a ver si en esta hemos venido pero bueno nos viene bien porque podemos conseguir algún objeto ah ya me acuerdo que casa es esta esta casa es bastante peculiar porque creo que tiene si no me equivoco un fantasma y el fantasma molesta tanto a nosotros como a ellos hay que tener cuidado con el fantasma pegamento aquí hay armas a porrillo bueno objetos para hacer armas vamos a ver vamos a ver con cuidado hostia me he comido los vale hemos perdido una de las trampas que habíamos puesto jajaja inútil bueno no pasa nada esto viene muy bien antes de que vengan lo más rápido posible a conseguir munición osea munición y objetos porque aquí lo más vital es tener armas si no tenemos el fantasma que viene mierda lo veis como molesta el fantasma yo creo que están al caer ya los ladrones seguro que están yendo ya a alguna casa encima me hace perder el tiempo el fantasma este bueno nos vamos de la casa y vamos a buscar a ver si encontramos antes de que nos de el fantasma tenemos que irnos por ejemplo el fantasma este no salía en la película de verdad pero bueno es un juego y han intentado buscar la manera de por así decirlo de darle un toque guay y han hecho como 5 casas distintas ya os digo hay una con el fantasma que es así como rollo antigua luego hay una que es vieja y y está medio rota eh ya están en una casa no sé en cual pero hay que buscarlo rápido están en esta están están en esta vale esta es la casa que os digo que está anticuada y se cae a cachos básicamente hay que tener cuidado porque si saltas hacen agujeros en el suelo y te puedes caer la putada es que si no no podemos llegar a eh están aquí toma toma gentuzo me he caído veis y él también se ha caído pero bueno vamos a intentarlo que no roben la casa toma gentuzo vale que leemos todas las armas que podamos a ver a ver que armas tenemos hostia la granada eléctrica lo que pasa que no me gusta el tipo de disparo que lanza este tampoco me gusta este me gusta más dónde está este ahí ahí estornuda con la pimienta toma ahora quémate un poco está calentito eh hostia vienen los dos eh mejor porque si podemos controlar a los dos mucho mejor vale vamos a pillarnos las armas que hemos creado esta es buena creo eh la eléctrica lo que pasa que no me gusta el disparo que lanza vale pero buena es pues el disparo no me gusta pero vamos a intentarle es una putada eh como nos dejen ahí atrapados vale le dimos ahora hay que intentar darle al otro vámonos porque no me convence mucho este disparo vamos a buscar otra arma no tenemos pa más el otro tío está aquí vale le dimos para no fallar es mejor esperar a que se acerquen un poco eh que este disparo es bastante sencillo fallarlo vale se acabó voy a ponerle las super bolas toma es una pelotita eh hostia que el otro está ahí eh toma hostia que me pillan no pasa nada solo perdemos un poco de tiempo aunque también lo pierden un poco ellos el tener que estar ahí toma controlando lo que les vamos molestando esto está hecho yo creo que podría dejar de usar esta y utilizar el rifle normal si lo encuentro vale ya está salvamos la otra casa a ver si con un poco de suerte quedan siete minutos conseguimos salvar todas las casas y sería por así decirlo la mejor la mejor puntuación vale a buscar otra casa creo que hay otra casa que nos falta por visitar que no hemos puesto trampas también podríamos volver a las antiguas las que hemos ido y poner alguna trampa más pero creo que voy a ir a la última que nos quedaba por aquí no me equivoco es que sé que hay cinco casas pero siempre hay una que se me ha olvidado dónde está está la casa vieja mira ya se van por ahí esta es la casa del fantasma vale neumáticos pelotitas esta es la mansión del principio que podríamos reforzarla por si acaso vienen podemos meter yo que sé a ver hostia no me quedan trampas confiemos en que no pasa nada no creo que vengan a esta otra vez pero harán suerte con una que no hayan ido a lo mejor van a esta a la futurista hay que estar atentos si vemos la furgo azul creo que hay otra pero no me acuerdo dónde es nos está acabando la batería eh aquí están a dónde van tenemos que llegar antes que ellos si queremos poder poner trampas creo que van abajo o van arriba creo que van a la futurista a la futurista van vamos a llegar antes que ellos como veis hay un trozo de la canción que es la de la peli ah tenemos ya puesto bastante de trampas pero podemos poner una más aquí venga va un soplete para que lo veáis que en la peli también lo usábamos lo usaban perdón que hay un robot que hay que tener cuidado con él vamos a probar más lo primero de todo cuidado con el robot que nos puede molestar bastante se ha caído con la trampa que hemos puesto cuidado el soplete lo tenemos ahí puesto vale vamos a crear alguna arma nueva tenemos bastante bien la partida tenemos un montón de armas el snowball superball launcher bueno tenemos más objetos que armas no se cual usar me quedo con el superball launcher el soplete nos puede ayudar bastante están empezando a robar ahí está el robot que nos ayuda entre comillas pero también nos puede putear el robot guardián de la casa futurista si nos coge nos electrifica y nos puteamos rato bien oh me pilló se están dando prisa están consiguiendo la barra muy rápido y ahora lo electrificamos con el robot yo creo que voy a pillar este yo creo que voy a pillar este vale cuidado con el robot mejor me voy y todo que como el robot me de me deja como atontado en serio dale dale ahí ahí el puto robot la verdad es que había pocas armas en esta casa le damos toma a ver a ver si viene otra vez estamos empezando a remontar quedan cuatro minutos yo creo que lo conseguimos al menos no van a conseguir robar todas las casas que hay en el vecindario ni de coña es mucho más fácil en este modo conseguir el objetivo le pilló a él de que no roben las cinco casas si jugáramos al modo experto si que sería mucho más complicado salvar las casas es mucho más difícil conseguir las cinco en el modo experto es muy difícil que consigan robar todas las casas que consigan robar todas las casas en el modo experto es bastante posible que te pase a ver si hay aquí un secador eh! había un tío allí en serio a ver si podemos coger el secador que nos dará un arma vale joder más a ver si podemos crear algo no toma gentuza viene el robot así que hay que bajar le hice va esto está conseguido yo creo que podemos conseguir que no nos quiten ninguna casa en este en esta partida eso de distraerse vamos Kevin joder ahora no la podemos liar vale 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 le pilla al robot nos subimos aquí porque el robot viene toma ahí vamos a dar no vale madre mía viene el otro eh el robot el robot se está hinchando aquí a molestar toma eres un muñequito de nieve yo creo que nos vale ya con la escopeta normal la bebe con con ¿por qué no he disparado? bueno de igual le queda un disparo así que salvamos esta casa también ni la casa futurista ni la casa estropeada esa ni la mansión del principio aquí nadie roba las casas vale lo tienen muy difícil dos minutos vienen para robar las casas creo que van hacia abajo por otra casa de por aquí lo tienen muy complicado es que en este modo ya os digo es mucho más fácil hacer lo de las cinco casas que en el modo experto es muy complicado porque son 40 minutos en lugar de 20 no les va a dar tiempo ni a llegar a la siguiente casa yo creo ya os digo en el modo experto es bastante fácil que te roben mínimo unas cuantas casas pero bueno yo quería que os hicierais a la idea de cómo es el juego este es el trozo de la canción que se parece a la de la peli vale se me ha acabado la carga vamos a ver por donde viene esta gentuza yo creo que no les da tiempo a volver lo tienen muy jodido además creo que en el modo experto la furgoneta creo que va más rápido y claro es mucho más difícil por eso te tienes que mover muy rápido tú también ir a coger muchos objetos bueno yo creo que este ya está conseguido no van a llegar a ninguna casa mira mira ahí están quieren ir por aquí a la casa del fantasma vale pues hemos llegado nosotros antes que ellos vamos a meter todas las trampas ya que esto se acaba y vamos a conseguir ya el objetivo ostia que están aquí se lo comen vale que arma me pongo voy a ponerme es que tampoco necesito ya matarles se caen los dos corre 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 mierda bueno esto ya está conseguido vamos a molestar toma no han conseguido ninguna casa uy va que me duermo en los laureles bueno ya está veis ya llega la policía que han tardado lo suyo eh pero bueno conseguimos salvar la casa de los vecinos y bueno pues esto es el juego de home alone un juego que es divertido más que nada para pasar el rato sobre todo para jugar en estas fechas y bueno la película es mucho mejor ya os la aconsejo que veáis las dos primeras la primera y la segunda porque la tercera creo que es otro actor y no mola tanto pero bueno la primera sobre todo es la mejor de las películas y yo creo que la tenéis que ver y bueno no tiene nada más este juego y bueno pues ya aprovecharé para deciros eso que aquí abajo tenéis para seguirme tanto en twitch como en twitter y si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal pues no dudéis en suscribiros darle a like y si queréis compartirlo vale nos vemos en el siguiente especial navideño que será el último ya que sería el día 6 y ah si sobre todo feliz año y que empecéis lo mejor posible el año ya sabéis y que vaya muy bien vale disfrutarte lo que queda de las fiestas y bueno nada más nos vemos vamos no creo que salga ya nada en especial así que vamos a esperar a que acaben ya pero no no yo creo que no sale nada más venga pues nada que vaya muy bien vamos a ver